Trágica muerte enlutó a la firma gasolinera y de grúas Abimeri al fallecer trágicamente un chofer. El fatal accidente sorprendió a quienes observaron la increíble escena de ver un tráiler partido en dos por un poste. Los hechos ocurrieron cerca de las 7.40 de la mañana, en una estación de la gasolina de la misma empresa, propiedad del empresario Abimeri. La trágica escena fue captada esta mañana a la salida de la carretera libre a Cancún. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan.